Hola doctor, hoy quiero decirle lo importante que es para mí, pues eres la persona que me alivia, que me cuida, que me salva mi vida. Es bueno tener un amigo como usted, en quien confiar, alguien que me defienda de la enfermedad. Comprendo que a veces estás cansado, pues trabajas muchas horas, salvando la vida de mis otros amiguitos, pero te pido que tengas paciencia conmigo y mi mamita. Tal vez se siente muy triste, porque estoy enfermo y solo busca una respuesta. Gracias a ti, me siento la persona más importante del planeta. Y cuando tengo un dolor, siempre encuentras una manera de aliviarme. Ya no tengo miedo a la enfermedad. Eres mi superhéroe de bata blanca. El blanco impecable, que siempre lleva, lo hace ver como lo que realmente es. Un ángel que salva a personas de sus enfermedades. Feliz día, mi hebre, de bata blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!